Y esta mañana en la revista nos acompaña el abogado Rolando Ramos. Buenos días, doctora, la revista. ¿Usted en algún momento fue militante de algún partido? ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, buenos días a la audiencia de Unitel. No, no he tenido militancia política partidaria, jamás me había inscrito en una organización política y por lo tanto para mí ha sido una novedad y una sorpresa aparecer inscrito como militante del Partido Demócrata Cristiano cuando ingresé a la aplicación del Tribunal Supremo Electoral por alguna sugerencia y entre broma y broma que me hacía mi hijo de decir a ver si tienes militancia política. Yo le digo no, obviamente, pero introduce los datos, introduce los datos, el carnet de identidad y todos se ríen ahí en el vehículo que conducíamos y me dice tú eres del PDC. Estás bromeando, le decía no, tú eres del PDC. Bueno, y ahí empieza la preocupación. Bueno, ahora usted anunció una querella penal por esta militancia falsa. Sí, bueno, yo qué he deducido. Si esa aplicación corresponde al Tribunal Supremo Electoral, la información que está votando esa aplicación es seria. Inmediatamente procedí a imprimir e inicié un proceso penal por los delitos de falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado en contra de presunto autor inicialmente. ¿Por qué presunto autor a autores? Porque no conozco los nombres de las personas que hubieran falsificado. He pedido certificaciones al Tribunal Supremo Electoral para que me diga quiénes son los delegados en la ciudad de Cochabamba del PDC. He pedido una certificación de que me diga quiénes son, con nombre y apellido, los encargados de esa partida de militancia política. Estoy esperando los informes de manera tal que cuando tenga individualizada a estas personas yo pueda plantear el proceso penal ya de manera directa en contra de estos sujetos. Bueno, cientos de ciudadanos acuden al Tribunal Electoral para anular su militancia. Doctor, ¿por qué usted no se apersonó al Tribunal Electoral y anula la militancia? ¿Cree que se le ha vulnerado algún derecho? Claro, se ha vulnerado el derecho político de ser o no militante de un partido político. Yo he decidido hasta ahora no tener militancia política, no obstante de que en este medio de comunicación y en muchos otros ando haciendo análisis político, pero lo que no me convierte en militante de ningún partido político. Entonces, yo creo que se me ha vulnerado el derecho político. Ahora usted me dice, ¿y por qué no ha hecho el trámite de anulación hasta ahora? Probablemente lo haga después, pero creo que es insuficiente acudir ante un órgano electoral y hacer el trámite de anulación y olvidarme de lo que ha pasado. Lo que ha pasado para mí no es una cosa superficial, sencilla, intrascendente. Es un tema de extrema gravedad porque primero se ha suplantado mi identidad, segundo se ha falsificado mi firma y eso creo que podría molestar a cualquier otro ciudadano. A nadie le gusta que le suplanten su identidad, le falsifiquen la firma, porque si hoy han empezado suplantando mi identidad y mi firma en un tema político que para otros podría ser un tema accesorio, mañana podrían de repente quitarme mi vehículo, quitarme mi casa y eso no puedo dejar pasar por algo. Bueno, ¿usted conoce, doctor, de las declaraciones de Antonio Costas que hasta el 2010 los partidos políticos tenían acceso al padrón biométrico? Bueno, sí, me he enterado a través de los medios de comunicación y es probable que hayan conseguido los datos de ahí. Es probable que hayan conseguido los datos entrando al internet de la página del Ministerio de Justicia donde usted va a ver la lista de todos los abogados de Bolivia con su nombre, apellido paterno, materno y el carnet de identidad. Hay otra base de datos de otras instituciones. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que se ha actuado con absoluta ligereza, con absoluta irresponsabilidad. Bueno, y el tribunal culpa a los partidos políticos de lo que está sucediendo con cientos de personas en nuestro país. Yo creo que hay una responsabilidad compartida, tripartita, si se quiere. Primero, de los partidos políticos y quienes manejan estas organizaciones políticas y coadiuban en estas organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque con tal de llenar un requisito, nada más de la inscripción de militantes, se han inventado nombres, han inventado firmas y han inventado huellas dactilares. Y eso no debe ser, porque estamos en un país serio y un país democrático. Entonces, hay una responsabilidad de estas organizaciones políticas. Hay responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral que dice que solamente ha validado firmas, pero por Dios, que las valides bien, no a, como decimos en mi barrio, no a Laquete, no a La Chacota. Bueno, y usted que es abogado, doctor, conoce del tema jurídico, ¿hasta dónde podría avanzar su denuncia? ¿Se podría dar con los responsables, con nombre y apellido? El propósito mío es que se dé con los responsables. Creo que ha sido la primera denuncia a nivel nacional que se ha producido de estas características. Yo quiero que se dé con los responsables. Posteriormente voy a saber, los responsables me dirán cómo han hecho esa falsificación. Y las autoridades del Ministerio Público, bueno, emitirán la imputación formal, la acusación fiscal y finalmente habrá una sentencia condenatoria. Pero no me voy a conformar con que me digan, haga su trámite de anulación o cosa parecida. No, yo quiero saber la verdad. Bueno, y en la acusación que usted presenta, ¿es en contra de quién? De presunto autor a autores. En este momento, no sé siquiera los nombres de los, entre comillas, de mis delegados del Partido Demócrata Cristiano. Y lo que muchos se preguntan, al estar inscrito con una militancia que uno no firmó, o que uno no se inscribió, ¿tiene algún perjuicio a futuro? Claro, muchos pueden. Primero, es un perjuicio de carácter moral. A un ciudadano no le va a gustar que de repente aparezca como militante, cuando siempre ha sido reacio a ser político, a tener una militancia partidaria. Segundo, hay muchos ciudadanos que de repente, y conozco un caso concreto, que tenía que presentarse a un cargo público, a una alcaldía provincial. Entran a la aplicación y le ha parecido con que es militante de un partido político ajeno al partido de gobierno y perdió la pega. Es un gran perjuicio para ese ciudadano. Hay matrimonios donde el marido aparece, por decirle, en una tienda política y la esposa aparece en otra tienda política. Entonces, realmente ha ocurrido una chacota y yo creo que se ha retrocedido en el tiempo con este tipo de inscripciones, digo, artesanales, arcaicas, que en estos tiempos tecnológicos no debería permitirse. Para eso debería existir un padrón biométrico permanente, tanto para el padrón electoral, cuanto para el padrón de militancia política partidaria. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana en la revista. Gracias a usted, buenos días. Tenemos consejos.